Hola Temponauta, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Bernardo, esto es Hora de Tener Tiempo, como ya sabéis, pulgar hacia arriba con un buen me gusta, suscríbete en el caso que no lo esté. Y ahora sí que sí, vamos a irnos hasta un edificio encantado, asaltado a la prensa, donde los inclinos conviven con fenómenos paranormales, fantasmas, espíritu, imaginación, ¿qué será? Pues nada. Vámonos hacia Huelva. Orden del Tiempo, Misterios, Historia y Leyendas. Hace un par de días hartó la noticia en el medio digital Huelva, información, todo ello recogido por el periodista sevillano José Manuel García, Bautista. Toda la información, el artículo como fuente y tal lo tenéis disponible justamente en la descripción de este vídeo para que podáis acceder a él, léelo con calma y observar cada uno de los detalles que son muy, muy interesantes. Parece ser que varios vecinos de la capital o novense, en este caso de la provincia de Huelva, están intranquilos, están inquietos porque parece ser que en uno de los edificios más céntricos de la propia ciudad están empezando a ocurrir fenómenos extraños, fenómenos que no se pueden explicar o que no encuentran en ningún tipo de lógica. Ya varios vecinos han tenido vivencias con lo que podemos llamar lo inaudito, lo extraño, lo paranormal y no encuentran pues ningún tipo de explicación. Ya han actuado medio especialista ante... Primero, lo que siempre se suele decir si es parte de algo que suele tener explicación, si lo que sucede en ese edificio proviene de una corriente, en este caso física, lo primero que se llevó a cabo es llamar al servicio de fontanería y de electricista con el fin de asegurarse de que esos ruidos aparentes y esas visiones que algunos vecinos han tenido no son producidos ni por algún campo electromagnético de algún cabre pelado que provoca una tensión, en este caso en el ambiente o incluso algunas goteras o alguna cañería de agua puede causar una mala pasada, pero por lo visto no. ¿A dónde quiero llegar con esto? Varios vecinos apuntan de que por las noches escuchan oír llantos, pasos, murmullos, carreras en el interior del edificio, pero cuando se asoman por la mirilla no ven nada en los pasillos. Borrazos en la puerta, tanto en la exterior como en la de las propias casas e interiores, no encuentran ningún tipo de explicación, incluso también han llegado testimonios de que una vecina se quedó sorprendida ante la sorpresa que encontró en su salón. Justamente vio a una mujer, ella la describe con vestido antiguo y que parecía no inmutarse ante la presencia de la propietaria. Acto seguido, la testigo dijo que se desvaneció completamente, como si apagaran el telizón o como si se disolviese en el propio aire. Sin duda un contacto con fenómenos del más allá, con fenómenos paranormales. También han entrado a investigar expertos en la materia como médium y otros grandes investigadores de lo padrón normal, de lo sobrenatural, del misterio, como en el caso de Rafael de Alba, quien llegó a investigar y sacó sus propias conclusiones de que realmente en el edificio pasaban cosas raras. También se nos describe en el artículo por parte de García Bautista que se han llegado a recoger hasta psicofonías muy leves, pero se han llegado a recoger en el edificio. En los archivos se llegaron a encontrar algunos de los comentarios o abraduría que se llegaban a decir de este edificio, sobre todo para dar más o menos respuesta de los fenómenos paranormales que se estaban llegando a vivir en su interior. Para ello y para sorpresa de los investigadores, se encontró que aquel edificio antiguo de Huelva, capital, fue durante la guerra civil un lugar de encuentro, un lugar de residencia para refugiados de la guerra y también para quienes intentaban huir del país. Se quedaban allí unos días, esperaban que lo que lo andaban buscando pues le perdieran la pista y poder embarcar y dejar pues España detrás. No solo eso, sino que también se han recogido varias, que es un edificio muy similar a lo acontecido en Malasaña, un edificio donde han ocurrido multitud de casos violentos. Por ello una de las hipótesis principales es que ese edificio de algún modo se ha recargado de energía pues muy negativa y por ello algunas impregnaciones se hayan establecido allí, ¿no? Una de las teorías es que este edificio está reproduciendo pues como si fuese una especie de grabadora, una especie de disco de vinilo, su vivencia, ¿no? Estos apuntan de que, bueno, en muchos casos de la pared psicología pues apuntan de que muchos de los espectros fantasmas, no sobre todo el fantasma Mindbuker, no es más que una impregnación grabada que se ha quedado en algún lugar y que se está reproduciendo una y otra vez y otra vez hasta la eternidad como si fuese una onda infinita de radio, de grabación, de luz, como lo queramos llamar. También es muy importante aclarar de que en la pared psicología también se hablan de estos lugares, sobre todo casas donde han ocurrido grandes tragedias, quedan impregnadas de, podemos llamarlo, energía muy negativa y es muy fácil que se puedan percibir pues fenómenos sobrenaturales, sobre todo relacionados con las personas que han sufrido en el interior de esos muros. Y tú, querido oyente, querido seguidor de Orden del Tiempo, ¿qué opinas de todo esto, Temponauta? Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, me encantaría leer tu opinión y siempre abrimos un debate muy sano que últimamente el canal pues está dándonos su vidilla. Bueno, pues me está gustando cómo va evolucionando el canal, va subiendo seguidores, también de visualizaciones y poco a poco pues mira, nos vamos asentando cada vez más. Pues nada, Temponauta, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero el miércoles, que espero tener un vídeo muy especial para el 28 de febrero, ya lo descubriréis por qué. Y nos vemos muy, muy pronto por aquí. Un saludo y hasta pronto, amigos. ¡Gracias!